Los videos clásicos de relajación con música instrumental están dejando de funcionar para las nuevas generaciones. Hoy en día es más relajante buscar en YouTube un ASMR, Autonomous Sensory Meridian o Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Básicamente un video de ASMR permite experimentar sensaciones a partir del sonido de voces, instrumentos u objetos. El término fue usado por primera vez en el 2010 en la plataforma de Facebook por el grupo Autonomous Sensory Meridian Response Group. Viral es algún sector de personas. Han encontrado en estos videos una forma de relajación y conciliación el sueño, el número de seguidores y visualizaciones en los distintos canales de YouTube lo comprueba. Podemos encontrar actividades variadas en este género, desde youtubers cepillándose el pelo hasta automasajes con brochas de maquillaje. El fenómeno se ha vuelto viral, que incluso algunas estrellas de cine han realizado algunos de estos videos que causan sensación de placer en muchos de los usuarios. Si necesitas un minuto de relajación y probar nuevas formas, el ASMR podría solucionar tu problema. Te compartimos algunos para que tú mismo compruebes esta experiencia. ¡Suscríbete al canal!